¿Alguna vez te has preguntado por qué una de las personas más ricas del mundo no parecen ser las más felices? ¿O por qué países con enormes economías no lideran los rankings de felicidad? Hoy vamos a desentrañar la fascinante paradójica de la felicidad y descubrir qué dicen los grandes pensadores al respecto. Hola a todos, bienvenidos a otro video de Bioliteraturas. Y antes de sumergirnos en este intrigante tema, no olvides darle like y suscribirte para más contenido que desafía nuestras percepciones. La paradoja de la felicidad La paradoja de la felicidad es un fenómeno que se ha dejado perplejos a economistas, psicólogos y filósofos por igual. Resulta que países con un alto Producto Interno Bruto, o sea el PIB, no siempre albergan a las poblaciones más felices. ¿Qué pasaría si te dijera que duplicar tu salario podría no hacerte más feliz? Suena loco, ¿verdad? El economista Rechan Sterling fue uno de los primeros en documentar esta paradoja en 1974. Descubrió que, a pesar del crecimiento económico sostenido en Estados Unidos, los niveles de felicidad reportados aumentaban proporcionalmente. Este hallazgo desafió la creencia común de que el crecimiento económico era la clave para el bienestar social. Perspectivas filosóficas sobre la felicidad A lo largo de la historia, los filósofos han reflexionado profundamente sobre la naturaleza de la felicidad. Aristóteles, en su Ética Anicómano, propuso que la felicidad es el fin último de la existencia humana. Según él, la felicidad es una actividad del alma de acuerdo con la virtud perfecta. Esta visión contrasta con la de los filósofos hedonistas como Epicuro, quien argumentaba que la felicidad se encuentra en la búsqueda del placer y la evitación del dolor. Sin embargo, Epicuro no abogaba por el exceso, sino por una vida moderada y reflexiva. ¿Alguna vez has notado que algunas de las experiencias más felices de tu vida no costaron nada o casi nada? Piénsalo un momento. La psicología positiva, un campo relativamente nuevo, ha aportado nuevas perspectivas sobre la felicidad. Martin Stilgman, uno de los fundadores de este campo, propone que la felicidad auténtica se compone de tres elementos. Emociones positivas, compromiso y significado. Más recientemente, ha aplicado este modelo para incluir relaciones positivas y logros en lo que llama el modelo PERMA de bienestar. Como dijo Stilgman, creo que la felicidad es una palabra terrible y deberíamos abandonarla. Lo que realmente queremos es involucrarnos plenamente con lo que hacemos y le encontramos sentido. Factores sociales y culturales de la felicidad Los sociólogos han señalado que la felicidad no es simplemente una cuestión individual, sino que está profundamente influenciada por factores sociales y culturales. El sociólogo Daniel Durkheim argumentó que la felicidad está estrechamente relacionada con la integración social y la regulación moral. Según él, las sociedades con fuertes lazos sociales y normas claras tienden a tener niveles más altos de bienestar. ¿Te has preguntado alguna vez si estás persiguiendo las cosas correctas en la vida? ¿Qué pasaría si cambiara tu definición de éxito? Aquí te van algunas implicaciones políticas y económicas importantes de la felicidad. La comprensión de la paradoja de la felicidad ha llevado a algunos gobiernos a repensar sus políticas económicas y sociales. El reino de Bután, por ejemplo, ha adoptado el concepto de felicidad nacional bruta en lugar del PIB como medida principal de progreso. Este enfoque holístico considera factores como la conservación del medio ambiente, la preservación cultural y el buen gobierno. La paradoja de la felicidad nos enseña que el verdadero bienestar va más allá del dinero. Se trata de conexiones significativas, propósito y una vida equilibrada. Como dijo el filósofo Bertrand Russell, la felicidad no se consigue sentándose y anhelándose, sino a través de la acción vivaz y con propósito. ¿Qué opinas? ¿Ha cambiado este video tu perspectiva sobre la felicidad y el éxito? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres profundizar más en temas que desafían nuestras creencias comunes, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Gracias por ver Violiteraturas. Recuerda, la verdadera riqueza podría estar más cerca de lo que piensas. Nos vemos en un próximo video. Un abrazo. Chao.